¿Cuánto vale mi vida? Cierto día, un niño se acercó con su mamá y le preguntó, Mamá, ¿cuánto vale mi vida? La mamá le dio una piedra y le dijo, Ve, anda por ahí y pregunta a varias personas. ¿Cuánto consideran que vale esta piedra? Y lo que te respondan, vienes y me cuentas. Primero se acercó a un hombre. Le enseñó la piedra y le dijo, Señor, ¿cuánto cree que vale esta piedra? El señor le dijo, No sé, tal vez te podría dar mi plátano a cambio de ella. El niño, con un semblante triste, siguió. Después preguntó en una tienda de colecciones. Hola, disculpe, ¿cuánto cree que vale esta piedra? Uy, no lo sé. La verdad es que aquí no coleccionamos estos artículos. Seguramente su costo es muy bajo. El dueño de la joyería miró detalladamente la fina piedra. Resultó ser un diamante. Y lo que le respondió fue lo siguiente. Esta pieza es perfecta. Es la más perfecta que he visto. El niño, con una gran sonrisa, corrió hacia donde estaba su madre y le contó todo lo que le habían dicho las personas. Su madre le respondió que la opinión de las personas es conforme a su punto de vista. Es opinión que tienen acerca de ti. También tiene que ver con su creencia en ti. Por eso es muy importante saber quién está a tu alrededor. Eso no cambia el hecho de que tú no tengas precio. Al contrario, eres una persona sumamente valiosa. No hay nada que compre tu vida. Así que lo más importante aquí es que tú te fijes muy bien cuáles son las personas que están a tu alrededor y te rodees de gente que realmente te valore y que sepa que no tienes precio. Espero que te haya gustado esta reflexión. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Me encuentras como AnetCamelaTV. Allí podrás escuchar todas las reflexiones de cada mañana, compartirlas y descargarlas. Dale en la campanita si quieres recibir las notificaciones de un nuevo video y dale like al video y comenta si te ha gustado. Soy AnetCamela. Que tengas un gran día. Hasta la próxima. Amén.